Hoy les explicamos una curiosidad geológica. Estamos en el edificio volcánico. Durante más de 80 días, con actividad estromboliana, expulsando cenizas y viroclastos, ha crecido una montaña de más de mil metros sobre el nivel del mar. Y lava, mucha lava. Las Islas Canarias crecen no solo por arriba, con el apilamiento de materiales en superficie en cada erupción, sino también por abajo. Se eleva por intrusiones de magma en la base de la corteza que asciende desde el manto terrestre. Podría ocurrir que la elevación que sufre el edificio volcánico por el empuje del magma se perdiera al terminar la erupción, pero no, ahí sigue en la palma. La deformación no ha cambiado, a pesar de que todos los demás indicadores sí lo hacen. Volvemos a las entrañas de la Tierra. En el momento de la erupción, 20 millones de metros cúbicos de magma empezaron a abrirse camino. Primero a 20 kilómetros en el manto terrestre, luego a 12 en la base de la corteza y finalmente a 6 kilómetros hasta que salieron a la superficie en cuestión de horas. Por el llamado principio de isostasia, hay un crecimiento por abajo y la elevación se mantiene como ha ocurrido en los volcanes del Hierro. Ahora habrá que analizar todos los datos para confirmar esta otra forma de crecer de la isla de La Palma.